Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de Dead Space. Antes de empezar, por supuesto, primero quiero agradecer a todas las personas que ven y apoyan mis gameplays. Chicos, de verdad, muchas, pero muchas gracias por el apoyo. Y no solamente eso, sino que también por la compañía que ustedes me están ofreciendo para así poder seguir jugando a esta gran entrega. Así que amigos, sin decir más, vamos a comenzar. Capítulo 7. Al vacío. Caraja, amigos. Esto va a estar complejo. Yo me acuerdo que del capítulo 7 hacia adelante esta entrega se colocaba muy compleja y seguramente aquí vamos a... Puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida, Isaac. Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido. Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara. La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento. Lanza al asteroide desde la sala de control. Mierda. La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. Estamos en las mismas, mi querida carajos. A ver, amigos. Tienen otro objetivo. La verdad, bastantes objetivos. Por ejemplo, el primero es... Busca la llave de acceso a extracción. Kendra ha localizado la llave de acceso a extracción de la cubierta inferior de procesamiento. Debe de ser donde murió el supervisor de extracción. Yo conocía a esos hombres. No puedo creer que todos hayan muerto. Encuentra la baliza de socorro. Esa baliza puede ser nuestra única oportunidad para salir de esta maldita. La guardan en alguna parte de la cubierta inferior de mantenimiento. Envía una intensa señal subespacial que debería alertar a todas las naves del sector. Coloca la baliza. Tengo que acoplar la baliza de socorro al asteroide. En cuanto el asteroide esté suelto, la baliza superará la antena de navegación del Ichimura y podría emitir una señal. ¿No es... sustituirá algo así? Claro que es extraño eso. Claro, ¿qué le vamos a hacerle? Carajo. De repente puede ser que yo esté leyendo mal o a lo mejor dice textualmente así eso, ¿saben? Textualmente así. Bien, perfecto. Antes de eso... Ah, perfecto. Tengo bastantes... Eh... Hojas, así que... Por lo menos voy a poder hacer bastante daño, carajo. Perfecto. Créditos. Bien. Es otro nodo. Parece que tengo tres ahora, ¿no? Claro, excelente, carajo. Tengo tres nodos. Uno lo podría... Podría dejar la verdad para... Para abrir alguna puerta y la verdad, las otras dos para poder así colocar cosas en las armas, ¿saben? Perfecto. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Bien, carajo. Bien, carajo. Lo que es el... Las armas y todo eso, chicos. Chicos, chicos. algo acaba de pasar enfrente mí me di cuenta chico la canción entró en vigor y casi me cago ahí amigo no voy a ir ahí no aún no aún tengo espacio a ver a ver estamos bien ya podría aumentarme la capacidad a caerá perfecto y vamos a aumentar el daño la recarga 1 aquí podría aumentar la mala capacidad en el cortador de plasma necesito otro para aumentar lamentablemente la recarga así que paso por esto ves aquí podría aumentar la capacidad muy parecido a lo que pasa con el cañón lineal en la sierra aún no yo creo que estoy en terrible impulso hacia el cañón lineal yo creo que el cañón lineal sí creo que sí amigos entonces me faltaría acá y acá por aumentar tanto el daño como la recarga mejor el ancho a mejor el ancho y pensaba que era de recarga o algo así no tiene macho ni siquiera me di cuenta ya no importa cuando tenga más nodos ahí voy a comprar más cosas pero si no las tengo y tengo planeado eso por la cantidad de puntos que tengo y demás podríamos comprar ya chicos no se vamos a ver podríamos podríamos guardarla acá o cualquier cosa que ocurra saben claro bien les la cubierta inferior de minería está desconectada a Isaac intentaré hacer una derivación está bien mapa que viene el mapa y ver hacia dónde es amigos a ver piso bajo claro parece que es el segundo piso parece que es acá a mí no estoy seguro atento atento ahhh ah ha ah iler ala ah 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 a ah ah car a ah Si chicos, es acá, carajo Carajo, amigos Que locura, casi me cago ahí, carajo A la mano sean estabilizadores, espero encontrar más carajo Registro sonorado Aquí, Tempol, encontré a Elizabeth, pero no hay ni una sola nave espacial en toda la maldita plataforma Jacob, date prisa, tenemos que encontrar una baliza Tiene que haber alguna por aquí Lo que nadie se acordó fue Que Chicos, chicos ¿A dónde sale el túnel? ¿A dónde? Chicos, chicos ¿Alguien me explique qué diablo está pasando acá, carajo? Creo que me voy a dar la vuelta mejor Así para revisar lo que hay acá Carajo, amigos Es cuestión de minutos Aparecieron no sé cuántos mustritos, carajo Carajo Miren Perfecto Preparé más cuchillas Ah, ya, ya Creo que vamos a guardar, chicos No, esto hay que guardarlo, carajo Esto de verdad se desmadró demasiado Tengo que admitirlo Se desmadró mucho, amigos Carajo Imagina el modo difícil o algo así, ¿sabes? Carajo No me lo puedo ni imaginar, ¿sabes? De verdad No me lo puedo ni imaginar Chicos, 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 chicos Aquí viene uno No me lo puedo ni imaginar No me lo puedo ni imaginar Vamos a dejar un estabilizador Vamos a dejar este acá Este acá Y vamos a dejar las cuchillas Bien Esto, vamos a munición Vamos a munición, mira Registro textual, a ver Registro de la cubierta de extracción La situación ha emperado El fallo gravitatorio sobrevino al intercalar esteroides Y uno se liberó del rayo gravitatorio Colusionó contra un muro Mató a dos operarios y se partió en varios pedazos Ahora flotan a libre abertrío En la sala de procesamiento no podemos restablecer la gravedad Para recuperar la llave maestra hasta que desaparezcan Nos vendría bien algo de ayuda de ingeniería Ya que hay sages de ingeniería entonces A lo mejor puede echar una maravillosa Mira chicos, más cuera Mira, me di cuenta que del otro lado había más cosas Pero eso seguramente se hará más adelante, ¿saben? Entrando en zona de gravedad Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética Ah, ya, ya, ya O sea, pesco esto, claro, supongo Excelente Chicos, no sé Por qué se mastigó mi instinto Y dije, no Acá van a haber mostritos Bien, chico Jajaja, adiós Vamos a ver Vamos a activarla de nuevo por este caso Vamos a recargar Ah, cuidado Carajo Vamos a seguir la cuesta No Adiós Bien, carajo Bien No voto nada Este desgraciado Sí, amigos Ahí Ah, no En una mano Jajaja Qué hora de conseguirlo Ahí Una mano Qué suerte Una caja Bien Bien Bien, bien, bien Ahí que hay una roca Bien, la tomé A ver Ah, revoltó Un poco más atrás Ahora Y aquí tengo las otras dos Están al lado Uf Bien Un poco más Ahí ¿Dónde está la roca? Bien Adiós Anomalía destruida Ahí está la otra Ahora Ah, reboto chicos Carajo Jajaja Cuidado Cuidado Ahora Ya Anomalías aéreas destruidas Ya se puede restaurar la gravedad Bien, carajo Recuerde Deberá restaurar la gravedad Antes de acceder a la sala de control Gracias ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Claro Tengo un nuevo con esa actitud No Que hay una puerta que Esperar un factum no A lo mejor si me compro algo A lo mejor Con esa puerta puedo encontrar algún nuevo O sea Listo Chicos, chicos, chicos Listo Adiós Cambio de alma Cambio de alma Adiós Corre Adiós Corre 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 Tiene tanto alcance Me maté Carajo, amigos, me maté Venía muy lejos, carajo Maldita sea, chicos Ya no importa No, ya está, complejo, ¿ah? Oh Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad Pero no podrás hacer Con un puto arroz, carajo Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio Con tu pistola genética Anomalía destruida Carajo Ahí está, hay uno ahí Adiós Sí Carajo No Sí Sí Bien No malía destruida ¿What? Algo me cayó encima y eran estos me quedaron aquí Uff Ahí está, carajo Adiós Bien No sé si se habrá botado algo, ¿no, amigos? Carajo No me voy a cuidar Cuidado Cuidado Ahí está, no me te metas ahí Casi te mueres, carajo 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 Toda vez ese se autosucina Es la pobreza Adiós No me voy a cambiar de posición Y falta una sola Y me di cuenta de que por acá estaba la cajita Perfecto Ahí está el otro Adiós Excelente, excelente Excelente, excelente Recuerde, deberás restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control Gracias ¿Puedo la verdad? Sí Claro Voy acá Tenemos que restaurarla Bien, carajo Creo que voy a cambiar mejor de arma, no, la otra Listo Gravedad restaurada Uno menos Aquí era un guatón Disparo automático Excelente Excelente Ah, carajo Claro Adiós Carajo No Chico, no sé Que alguien me explique Carajo Recarga rápido Adiós Adiós Corre No hay más 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 Carajo Me dejaron A por fin Pero Voy a recargar Acá me pongo Un brazo Bien No hay más Nada más Acá Acá me queda Al cúperon Excelente Uno está avisado Ahora, amigos Bien A ver No puedo recuperar Isan Chami Bien Perfecto Hay que tener un poco de ojo Pues se parece más enemigo Yo creo que me voy a comprar uno a dos Chicos Sí Me voy a comprar uno mejor A ver Voy a dejar uno Acá Y Y La verdad Yo creo que no tanto Ah Yo creo que no tanto Voy a colocar al tiro A ver Si voy bajando Acá Lo vamos a colocar Este Y Este Ahora sí Vamos a comprar uno al tiro mejor Listo A ver Vamos a ver el inventario Si vamos bien Pura no Porque seguramente Donde vamos Vamos a tener cura ¿Sabes? Seguramente Yo pensaba que me iban a matar De nuevo ¿Sabes, amigos? Carajo Fue pura suerte acá Aunque no lo crean Fue pura suerte Perfecto Ya Tenemos un estabilizador Tenemos cure Tenemos munición Chicos Bien Entonces Vamos a alecar Listo Bien Lista Vamos Entonces Entonces A ver Es acá ¿Verdad? Es acá Tenemos llegado Hemos llegado Tranquilo Claudio No te han apurado Que luego Chillas Llave Acceso Extracción Esa es la llave Isaac Con ella Entrarás en la sala De control Para poder lanzar El asteroide Pero no te olvides De acoplar primero La baliza Leí otro informe Sobre la demencia De los colonos Empezó después De llevarse La efigie Del planeta Dios sabe Cuanto llevaría Ahí abajo No te encuentro De los Que no te va Que no te arriveras ¿Cómo vas? Ajay Chala Lajo Kami ¿Te Kathleen? ¡Gracias! ¿Estáis diciendo que tengo que volver por acá? ¡Sí! ¡Ay, Dios, no! Recicle de forma regular los materiales que no utilice. ¡Gracias! Por supuesto. ¡Eso estábamos haciendo, reciclando, amigo, carajo! ¡Uf! Bien. Cargamos. ¿Segura? Yo creo que voy a seguir recto. Estás atento igual, por si acaso, amigo. ¡Me está ahí! ¡Eso me equivoqué! ¡Gracias! Entonces, tengo que seguir bajando. Vamos a revisar el mapa, eso sí. Para estar seguro, no tenemos que ir. A ver. ¿Así que es en el piso? Ya cambio. Sí, porque no me dejé ir al piso C. Tengo que ir al piso D. Caraj. Atento, sí. Ya, amigo. Si saca, carajo. Y lo chico, un reproductor. Carajo. Creo que mejor voy a ocupar esta, por si acaso. ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Uy, yo sabía eso ¡No! ¡Carajo! ¡Casi no hubo ahí! ¡Ay, no! ¡Mate esa cosa! ¡Mirad! ¡Ocurate! ¡Ocurate! ¡Listo! ¡No menos duro! ¿Qué es lo que pasa? Que me haga con la efigieta, dame los códigos, yo no los tengo, fue esto lo que le hiciste al capitán, adelante, dispárame si tienes pelotas, idiotas, es la única forma de detenerlo, de detener todo esto, está completamente fuera de sí, que alguien llame a seguridad. A lo mejor no estaba tan chiflado, ¿ah? Claro, ¿qué ha hecho? ¿Cómo estamos de...? Mejor tomar eso, si encuentro una cura más pequeña la voy a ocupar, ¿eh? Ya, vamos chiflado Vamos a guardar los datos al tiro mejor amigos, al tiro, al tiro, carajo Bien